Y hasta aquí el señor, yo voy a cantar Chulama Isfrieto, Birlán García en la casa, sí señor. Aquí andamos, aquí andamos, gracias, gracias nuevamente carnal, aquí andamos. Uy, ya cantó hace un par de minutos híbrido, que es un corrido hermano que la has roto por todos lados. Sí, gracias a Dios que la gente pues hace todo bien el corridito, ahí tiene piquete el corrido, ¿no? Y a la raza le gusta más chido. Me parece que tenemos que hablar de otro tema, pero rapidísimo te quiero preguntar, ¿cuánto te tardaste en componer híbrido? Yo creo como dos horas, carnal. ¿Neta? Sí. Es que andaba, pero con el sentimiento, corre, tiene ya como cinco meses, ya haciendo uno. Haciendo uno. Ay, como quieras dicho la mano. Sí, compadre, porque no, hombre. Oye, pero traes un rol o no súper bueno, súper bonito, además que es diferente a lo que ya has venido promocionando, ¿no? Sí, pues híbrido es como quien dice una tiradera, ¿no? Porque sí, canto corrido, románticas y de todo, pero un corrido como el estilo de híbrido, pues sí es algo bien diferente. Sí. Y que la gente pues nunca había escuchado de mi parte, ¿no? Y hoy pues gracias a la gente que lo ha convertido pues en un éxito más. Así es. Tal vez. No, 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 yo no dije nada. Maricler, tú estabas hablando de lo más nuevo que trae, porque ahorita vimos el video en Knews, vimos el video. Oh, ya lo, ya lo checaron. Sí, tú eres parte de los videos en cuestión de la idea, porque vi que había unas, ¿cómo se llama? Unas flechas y todo en medio. ¿Se te ocurren esas cosas o le dejas toda la chamba al director? Fíjate que muchas veces me involucro bastante en los videos, pero ahí ves que si el productor trae una idea muy buena y escucha la rola de él, ya ves que a veces tienen ideas, me dan locochonas, los dejo hacer, o sea, ah, no, pues me gusta la idea, chilo. Es como que despertas y, soñé esto, hay que hacerlo, ¿no? Que me metían dentro de varas. De repente, sí, por ejemplo, lo de híbrido fue todo totalmente mi idea, pues. Hasta el cambio de la cara y todo. Aparte de híbrido surge en un momento donde haces una transición importante para esta hora con tu disquera, que te vemos muy contento, lo platicamos hace un par de minutos. Y creo que también eso impulsa a meterle más empeño a una rola y por eso quedó tan fregona, ¿no? Sí, la neta, sí, pues, todo está en la respuesta de la gente, ¿no? Ahí se nota que la neta, pues, han apoyado Machín, el disco ese, a pesar de que lo hicimos bajo mucha presión, la gente lo aceptó muy bien y, pues, para mí es una joyita. ¡Qué chula! Ándale. Bueno, yo quiero que cante ya. Sí, en serio. Híbrido, ahora vamos a escuchar algo más romántico de su pluma. Romántico, dolido, ¿no? Puede ser. Ándale, sí, pero empoderado. Claro, claro, claro. No te la hace de feo tu mujer, compadre, cuando, cuando compones cosas, perdón, que te lo dije al aire, ¿verdad? Lo pensé. Está bien, está bien. No, cuando compones rolas, compadre, ¿y a quién se la estás componiendo? ¿Cómo para qué, men? No, porque el día de que te fuiste habla de la superación de un amor. Sí, sí, sí. No, fíjate que a veces exagero los pleitos con mi esposa. O sea, de que a veces un pleito y me empiezo a imaginar yo cosas, ideas locas y me pongo a componer. A veces que no peleamos y le digo, oye, hazme enojar algo, porque la neta. Tan toque que es la relación que un día le dijo, déjame de seguir a tus amiguitas y dejó de seguir a todos. Hasta luego, ya no sigue. Sí, otra vez de vuelta. O sea, a mí me sigue y me deja de seguir y todo eso. ¿Qué está pasando? Para poder crear canciones. Pues lo que vemos al de Julián que le da miedo, mija, ¿no? Sí. ¿Para qué uno le juega al vivo, no? Pues sí. Ya te voy a seguir, compadre, porque somos amiguitos. Ahora sí que cante, ¿no? ¿Los cantes, compadre? Claro que sí, con mucho gusto. Ánimo, a darle. Señores y señores, Pirlán García está en la casa. ¡Arriba!